La cooperativa de servicios múltiples Sheffa lanzó su campaña navideña Comparte tu Felicidad, presentando además su renovado producto Panetón Sheffa. Bueno, este año como todos los años nosotros vamos a llevar el Panetón Sheffa a cada una de las casas de los que ya son socios y familia Sheffa. Ya ustedes vieron que los Panetones vienen con sus tarjetitas, esas tarjetitas incluyen nuestras fotografías de nuestros niños, nuestros mensajes bíblicos y vamos a repartirlo a todos los clientes. La cooperativa viene trabajando a favor de la sociedad y de las personas más necesitadas, por lo que cuenta con una guardería Sheffa Kids y el Club Sheffa, y actualmente viene construyendo un asilo para ancianos. Creo que sí, vamos a nosotros, o estamos ahorita, ya se ha construido el primer módulo de lo que es el albergue para ancianos, la casa de Lofi. Esto ya se ha venido construyendo desde hace, bueno, desde julio de este año, ya está el primer módulo, esperamos que este año 2019 se pueda inaugurar ya la casa para ancianos. Además, la gerenta inculcó a los empresarios a poner un granito de arena para ayudar en esta campaña navideña a los niños que más lo necesitan. Pongan su granito de arena para poder llevar la ayuda necesaria a nuestros pequeños. De la misma forma, espero nos acompañen para visitar nosotros Anapati, que es un lugar que está de Pichanaki, en profundidades de la selva, y llevar la ayuda para nuestros niños. Si ustedes desean acompañarnos, igual que los empresarios que puedan hacerlo, yo creo que hay espacio para todos. El objetivo de esta campaña es fomentar el desarrollo económico de la región e incentivar el compartir de nuestra felicidad en fiestas navideñas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!